Médicamente hablando, esto se llama proceso de hiperventilación pulmonar. Usted siga respirando, solamente por la boca, jalando el aire, por la garganta, llevando el trato respiratorio hasta el estómago. Siga respirando. Le vemos como infla y desinfla el estómago, ¿no? El pecho, el vientre, dale el aire, siga respirando. Entre las distintas técnicas de inducción, vamos a realizar en este momento algo que se llama como torsión cervical. La torsión es tomar a la persona del cuello, escuchen bien. ¿Cabecita floja? Flojito del cuello. Flojito, flojito, flojito. Duérmase. Profundo. Más flojito. Duérmase. Pesa el brazo, duérmase profundo. Usted se duerme, se duerme, se duerme. ¿Se alcanza a escuchar un tuc? Ese tronido que tenemos es cuando a la persona le tronamos el cuello para relajar, se suelta en endorfinas y la persona va cayendo más rápido o más profundo a un estado mental. Siga respirando, Rafa. Contaría cero y dormida totalmente. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. Duérmase. Más hondo. Más hondo. Cala el aire. Siga respirando. Hiperventilación pulmonar, respiración holotrópica o respiración sacra o sagrada. Esto es lo que tiene que ser él o la que quiere ser hipnotizada. Si yo quiero ser hipnotizado y empiezo, y de repente corto respiración, o de repente paso saliva, o de repente respiro más lento o más rápido, ya no hay proceso de inducción de hipnosis. ¿Entendido? Ahora, la gente lo que puede preguntarse es, yo no entiendo por qué el hipnotizado acata indicaciones. Precisamente porque se crea el puente de confianza, el puente de reporte entre el paciente y el terapeuta. Paciente psicólogo, paciente psiquiatra, paciente hipnólogo. Siga dormido. En ese estado, la persona puede realizar lo mismo que hace un sonámbulo. Hablar, balbucear, conversar, reír, cantar, caminar o abrir los ojos. Abra los ojos, uno, dos, tres. Siga dormido con los ojos abiertos. Mirada fija hacia adelante. Diferente, diferente, siga respirando. Rojos, cristalinos, vidriosos, como si le hubiese puesto gotitas de aceite en la mirada. Duérmase, mándeme. John, una vez que él está dormido, tú puedes provocar en él o programar ciertas actitudes. ¿Por qué razón sí pasa? Por ejemplo, tú puedes programar para que dejen de fumar, por ejemplo, o para que sea mejor comediante. Podemos programar mensajes, fíjese bien, conchos, que no vayan en contra del pudor, que no vayan en contra de la moralidad, que no vayan en contra de lo que es él como esencia de ser humano. Si yo le digo, oiga, haga esto, que va en contra de él como persona, inmediatamente la persona se bloquea y ya no hay hipnosis. Por eso no dejo de tomar. Duérmase. Se bloqueó. Más hondo. Pregunto, a usted le gusta contar chistes, ¿correcto? Sí. ¿Chistes de qué tipo? De jotitos. Puede aflorar el subconsciente, John. ¿Estás de acuerdo? Bueno, qué bueno que le gusta. Ya entramos en tema. A partir de este instante, vamos a, en vez de que cuente chistes, vamos a traer a alguna persona importante del medio artístico. A partir de este instante, usted seguirá dormido y se convierte en el auténtico Juan Gabriel, el original, el único, el verdadero. Cuento a tres se abre los ojos dormidos. Es el auténtico Juan Gabriel, con actitudes, movimientos y forma de ser. Uno, dos, tres. De verdad, estamos muy contentos en día a día por tener nada más y nada menos que... Primeramente, primeramente, vamos a preguntar quién es. A uno de... estoy presentándolo. A uno de los cantautores más importantes en la historia musical, señoras y señores, con ustedes, Juan Gabriel, en día a día. Juan Gabriel, muy buenas tardes. Gracias, ¿cómo están todos? ¿Qué se siente venir a Guadalajara y recibir tanto cariño por parte de su público? Ellos saben que los quiero mucho. Pollo, tú sabes, tú sabes todo. Damos y caballeros, con ustedes esta mañana, o esta tarde, o este día, Juan Gabriel, Música Maestro. Hola, ¿cómo estás? No se vaya a caer, no se vaya a caer. ¿Quieres bailar esta noche? ¿Bailamos? ¡Venga, las palmas! ¿Quieres bailar esta noche? ¿Qué? ¡Vamos a NOA, 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 Bueno, vamos a bailar en nuestro mundo. entonces a ver entonces juan gabriel no rafael duérmase abran los ojos dormidos juan gabriel mire juan gabriel en temas que no me competen pero yo no quiero ser grosero con ustedes es una figura internacional de su talla que viene de buen corazón a este programa hay una persona aquí en el canal que dice que usted no se llama juan gabriel esta persona que tenemos aquí dice que usted se llama rafael no es cierto dígale por favor es cierto tú lo sabes tú lo sabes por qué dices tú sabes y el público lo debe de saber entonces usted no se llama rafael como se llama yo me llamo juan gabriel juan gabriel despiértese entonces usted se llama juan gabriel rafael rafael duérmase tres dos uno cero duérmase profundo abra los ojos dormidos entonces rafael se llama usted se llama yo soy juan gabriel qué pasa aquí pues es que ya no sé quién es señor juan gabriel claro que sí sí este saludo a todos en casa gracias a mí me da más gusto estar con todos ustedes con este hermoso público que si me gusta carlos me cae muy bien que quiere que le bailen no a no a señor claro que sí claro venga la música y le va a bailar no vamos a bailar sígueme así suelta tu cuerpo sígueme no suelta más suéltalo suelta más bueno así sigue despiértese dos oye rafa me estás enseñando a bailar como juan gabriel joaquín no cree yo digo que joaquín debería de intentar dormirse bien les tengo dos noticias una buena y una mala sí se acuerdan que hace dos tres semanas atrás dije que tenía una muy muy breve temporada pues el que tiene palabras siempre cumple a partir de hoy entramos en los últimos días de mi temporada aquí en guadalajara y voy a obsequiarles si ustedes me lo permiten 10 boletos de cortesía para el día de hoy en punto de las 8 30 a las primeras personas que nos llaman al número telefónico que es 38 16 4 0 4 perfecto llame ya en este momento porque tenemos boletos pregunto entonces rafa qué se siente ser hipnotizado fíjate es que sucede algo muy curioso ya les platicaba a mis compañeros fuera de cámaras que en la primera vez que me hipnotizaste este empecé a sentir un poco entumido el cuerpo ya como calambritos y la segunda vez ya no me acordé de eso ya fue como que más rápido y ahorita ya ni me preguntes por qué yo te quiero comentar algo así como hay gente que cree hay gente que no y a mí en la calle me sabes que rafas comediante para mí que es parte de su chulo o sea que qué qué mensaje deberías a esas personas que dicen los yo no creo yo no quiero la hipnosis los exhorto esos son mi mi especialidad vayan esta noche en punto de los 8 30 a un teatro que tenemos aquí en guadalajara no voy a decir dónde búsquenme búsquenme en la cartelera y voy a exhortar voy a invitar a todos los escépticos que cuando oyen en vivo en el programa pregunte quien no cree que levante la mano se pongan de pie tan sencillo como hacer el ejercicio aquí no hay medias tintas o es sí o es no vayan convénzanse y como dicen por aquí vamos a ver de qué cuero salen más correo aparte aparte yo creo que es importante comentarlo yo soy de los que me río luego luego es más antes de contar mi chiste ya me estoy riendo cuando pasa cuando pasa algo así mira qué quieres que me darnos tres dos uno cero jale el aire mira yo quiero la verdad es que quiero pero no si quiere ya el problema es suyo lo que pasó ahora como siempre el chenillo por favor el chenillo siga respirando jale el aire alguien tiene un cigarrillo que me pueda obsequiar por favor un cigarrillo un cigarro encendido por favor gracias siga para acá venga para acá dormido siga dormido me pueden agarrar esto por favor jale el aire jale el aire Rafita duérmase más hondo más hondo su mente domina el cuerpo y a partir de este instante donde yo le toco usted joaquín venga que pase el cerillo por favor hoy ya se cambió el naranja por el de rayitas escoja al azar una mano no 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 mano izquierda mente domina el cuerpo y en este momento donde yo le toco empieza a entumirse dormirse adormecerse empieza a sentirse entumido completamente dormido mejor que nos cante la de mi enamorate hay anestesia jale el aire no 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 sosténgame esto por favor producción siga respirando siga respirando no va a pasar nada confíe ok escépticos el cigarrillo en la brasa tiene más de 100 grados de temperatura siga dormido sin miedo siga dormido en este momento empiezo a hacer lo siguiente empezamos a mover empezamos a hacer esto siga respirando me doy el lujo ah bueno ya le apagaste el cigarrillo en la mano de apagar el cigarrillo en la mano y la persona sigue hipnotizada jale el aire jale el aire durante tres días sus respectivas noches no habrán ni dolor ni molestia ni malestar entrego demostramos una vez más que la hipnosis no es juego la hipnosis no es un truco la hipnosis no es charlatanería por lo menos en mi espectáculo no hay hipnotistas patitos en guadalajara que se dedican a estafar gente pero esa es otra historia saludo a mis amigos veterinarios siga respirando a partir de este instante usted empieza a sentirse feliz alegre contento a ver una cerveza grande más grande más grande más grande puede seguir instrucciones de nosotros no porque con ustedes no se establece el puente de rapport entre paciente y terapeuta ching usted ya está viendo burro y se le antoja viaje que bueno siga respirando estará tan feliz pero tan feliz que contará uno de los mejores chistes en todo el año eso sí está difícil eh y que abrace al flor y es más al despertar después del chiste le dará un fuerte 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 abrazo al pollo entendido entiende lo que hablo sí cuento tres y despierta contará chistes casi casi como los de teo gonzález un saludo para él cuento tres y despierta tranquilo uno dos tres despiértese ok ¿cómo están? bien muy bien gracias Rafa ¿qué tal? chécate tu mano aquí ¿no te duele? no ¿seguro? no ¿no sientes nada? entumido no más amigo te apagaron un cigarro en la mano ahorita ¿en cuál mano? ¿en cuál mano? en esta pero no pasa nada sí huele a cigarro pero no di la verdad o sea di la verdad a nadie ya neta neta bueno tú sí que insistes bueno 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 pues déjame explicarme sí pregunto ¿quiere contarme un chiste por favor? claro que sí a ver ¿de qué se trata? uno de Jotits venga venga dice que iba un tipo en el camión esos así jugosos deslactostados y de pronto pues el camión iba lleno iban en el 380 ya ves que van ya sé que huele muy bien de repente y alguien pues como el cuerpo es muy natural se le sale un gasecillo ¿no? entonces voltea un tipo así grandote como John dice ¿quién fue? ¿quién se lo echó? ¿quién fue? nadie dice nada no pues mira como yo digo ¿quién fue? ¿quién fue? ¿quién se lo echó? dice no pues ¿quién le dice algo? y la loquita dice no, 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 no el mío está educado ¿qué me importa? ah resulta que nadie fue ahora resulta que nadie tiene colita y nadie se echó el pedito dice muy bien pues miren al que haya sido me lo voy a desayunar todo mundo asustado ¿no? voltea el jotito y dice ¡saque señor! ¡saque! yo no sé quién haya sido pero pero yo me hago responsable Rafa, esos son tus chistes Rafa, esos son los tuyos no, quiero preguntar de verdad ¿sí me apagaste un cigarro? ¡sí! ahorita vamos a ver el testigo ¿sí fue cierto? ¡sí! ¡ay amigo! ¿sí huele cigarro? no, quiero que vean de verdad no, no, no me duele ni siento nada ¿eh? de verdad ¿qué tal? este, este anillo me lo regaló John no, ese no fue ese no fue oye, no, de verdad ¿cómo está Pollo? yo muy bien, muy bien, muy bien, de maravilla todo en orden mi rapita ¿sí? sí estaba mortificado por ti amigo ¡ya amigo! ¡ya espera! ¿quién lo quiere? ¡quién lo quiere! ¡ah! ¡ay! esperamos allá ¡ah! ¡ya me viene el tobillo! ¡espera! ¡no! ¡quince días de incapacidad! ¡Dios santo de mi vida! esto es lo que hacemos todas las noches eso es lo que hacemos todas las noches ¿por qué lo abrazó? porque lo quiero mucho, es mi amigo ¡ay! 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 ¡es métero! ¡yo también te quiero amigo! ¡ah! 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 imagínese volviendo a la parte seria lo que he pedido en toda la temporada pensemos, analicemos no nos quedemos con la parte cómica si aquí yo le dije que al despertar iba a ser X, Y, Z ¿qué pasa si en vez de decirle que va a hacer esto yo le digo a usted cuando despierte en vez de fumar 50 cigarrillos por día fumará dos o tres y en vez de fumar tomará agua natural o usted cuando despierte dejará de ser una persona histérica neurótica amargada o usted cuando despierte desarrollará su capacidad intelectual y aprenderá fácilmente matemáticas álgebra, química, física durante todo este año escolar no reprobará ningún examen usted cuando despierte se convertirá en mejor chef usted cuando despierte eh, que no es usted no es usted no, déjame duermo oye John, ¿puedes dormir a Miriam? ¿para qué la quiero hipnotizar? para dejarla dormida unos tres semanas para que descanses, amiga la pregunta la respuesta la sensación de de la boca seca que se debe por la misma respiración se secan las glándulas saliváceas sublinguales y es por eso que al despertar tenemos la boca completamente reseca es normal duérmase profundo siga respirando a partir de este momento a su derecha tiene a su mamá abrace a su mamá abrácela que lo cargue su mamá que lo cargue que lo cargue ¡Cállate Milton! me las vas a pagar pero como no me quise dormir este año te las estás cobrando todas pero bebe la cara de felicidad Rafa déle besito a mamá un besito ¡Ay! que lo que es quiero leche ¿qué quiere leche? ¿qué quiere el bebé? tiene hambre tengo hambre ¿qué quiere el bebé? quiero leche cállate